El director de transportes en el estado dijo hoy que sí va a haber aumento del transporte. Ojo, tómenlo en cuenta y ajuste su bolsillo. Podrá ser en unas tres, cuatro semanas promedio cuando se dé el anuncio y en qué modalidades va a haber incremento al pasar. Es el mismo, no se han incrementado. En pocos días ya se van a dar cuenta del incremento de las tarifas, que va a ser mínima. Mínima, porque la mayor parte del transporte público en el estado están conscientes en apoyar a la población. El porcentaje va a ser mínimo, porque está muy golpeada la sociedad por los problemas del COVID, que nos atacó mucho a todo el mundo, no nada más a México ni a Acapulco, a todo el mundo. ¿A qué se refiere? Al porcentaje, unos van a ser un peso, unos van a ser dos pesos. ¿Hay un estudio ya para... Sí, completamente. Miren, desde el 2018 no se incrementaban las tarifas. Entonces, el transportista ha sido muy consciente, incrementar en lo menos que sea posible y así lo hemos estado haciendo. Es más, las tarifas son menos de lo que se debería de cobrar.